Continuamos en Noticias Generación News, aquí con ustedes, Ray Cruz y Carlos Chardón. La guerra, la guerra económica, Carlos, está que arde, o sea, todo el mundo se está poniendo sanciones. Estados Unidos, la palabra favorita del presidente Donald Trump son sanciones y aranceles. Esa es la palabra favorita. Sanciones, aranceles, sanciones a Venezuela, aranceles a China, sanciones y aranceles a Rusia, a la Unión Europea. Fue lo que prometió. Fue lo que prometió. Esa fue su campaña política. Sí, pero entonces, es decir, vamos, claro, tú presionas por un lado, pero del otro lado se presiona también, Carlos. No, 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 no. Oye, nadie quiere quedar cerrado. Así que, ¿qué es lo que pasa? Tú le pones aranceles y entonces vienes aranceles de vuelta. Pero mira ya lo que está pasando en Europa. Sí. En Europa, como el presidente amenazó ponerle aranceles a todos los automóviles que venían de Europa para acá, ¿te acuerdas? Que yo te dije que no, lo del B&W. Del B&W, sí, sí. Ok. Ya están negociando. De Europa ya están en negociaciones con Estados Unidos para que no le pongan aranceles a cambio de que los europeos no le pongan aranceles a los automóviles y ciertos equipos que van de Estados Unidos a Europa. Claro, porque, porque, Carlos, si le ponen sanciones a los carros aranceles, a los carros europeos, pienso que la gente va a seguir comprando. El que puede comprar el carro europeo lo va a seguir comprando, aunque le cueste 10 mil dólares más. Es más, si le cuesta 20 mil dólares más, lo hace más exclusivo. Claro que sí. Pero, pero el carrito americano de la Ford, la guaguita americana de la Ford o de la Chevrolet, o sea, eso si le ponen sanciones en otro lado, ahí sí que se completó. Ahí sí que le da un duro golpe a la industria del auto americana. Sí, sí, pero ya están, ya que comenzó la negociación, Ray. Ahora, claro, y ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero hay otra noticia que dice que la Comisión Europea ha amenazado por escrito. No fue en un tweet, en un mensaje en Facebook, en Instagram. Fue una carta por escrito al gobierno de Donald Trump. Dice la noticia que publica el país en su sección internacional que la organización dice que ante una posible denuncia o lo están haciendo ante la Organización Mundial de Comercio, si confirma Trump su intención de reactivar las sanciones contra empresas europeas que tengan inversiones en Cuba. La medida unilateral estadounidense amenaza los intereses de compañías españolas, en particular el sector hotelero que podría afrontar la petición de indemnizaciones en Estados Unidos por haber invertido en propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses. Bruselas advierte a Washington en una carta dirigida al secretario de Estado a la que tiene acceso el país que activará todas las represalias posibles, incluida la posibilidad de que las empresas estadounidenses también sean confiscadas en suelo europeo para compensar los perjuicios que sufran las empresas europeas. Oye, oye, oye Carlos, eso es una amenaza fuerte. Es una amenaza fuerte, pero no estamos bailando en contería. El negocio dice que lo domina España. Claro, pero la economía española se ve muy fuerte, pero a qué se debe esta esta machurrería por parte del gobierno europeo ¿cuándo son las elecciones en España? no, está en este mes son 28 de este mes no es coincidencia este es un favorcito que le están haciendo al gobierno socialista donde saben a defender la empresa española que ha invertido en Cuba eso es un regalito de la misma manera que Trump le hizo un regalito a Netanyahu con las alturas del volán pues aquí tú tienes otro regalito estos son los regalos que se hacen los sistemas de gobierno del mundo uno al otro para ayudarse y para darse un empujoncito claro pero una cosa es pero una cosa oye ajá los europeos en este instante le tienen pánico a que Vox y el partido popular de un partido de derecha y otros grupos de derecha pudieran ganar las elecciones ¿por qué? porque ya sería Salvini en Italia sería Orbán en Hungría Jaksinki en Polonia mira todos los países que han ido cayendo bajo gobiernos de derecha esto es bien importante porque esa es la burocracia europea que no pertenece a la derecha que le tiene pánico al nacionalismo de la derecha que le hace un regalito a los socialistas fíjate ahora Carlos en hay una o sea claro aquí van a defender los intereses españoles por una cuestión política pero tú crees que la Unión Europea llegue hasta el punto de confiscar propiedades de inversiones norteamericanas en Europa tanto como eso no porque eso es lo que están amenazando están diciendo si nos confiscan a nosotros no descartamos confiscar propiedades americanas en Europa bueno vamos a ver el que ellos digan no lo descartamos no quiere decir que lo vayan a hacer pero la amenaza está ahí en otras palabras si no te quitas del medio te voy a dar una gata mira 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 lo que mira lo que lo que dice Carlos dice dice la noticia dice no por no por casualidad las dos comisarías ponen como ejemplo el sector hotelero para avisar a Pompeo de las posibles repercusiones y dice si una cadena de hoteles estadounidenses reclama compensación a una cadena europea ante tribunales de Estados Unidos la europea podría reclamar las mismas compensaciones a la estadounidense ante un tribunal europeo es decir si tú lo que está pasando es lo siguiente hay propiedades en 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 Cuba que tienen estos hoteles que dicen esto le pertenece a ciudadanos americanos ellos van a decir ellos van a ir ahora y van a decir pues yo te reclamo en las cortes en Estados Unidos y voy contra las posesiones que tú tengas en Estados Unidos y Europa dice si tú haces eso yo te voy a reclamar en las cortes europeas y voy contra las posesiones que tú tengas aquí al final ahora bien lo que Estados Unidos está haciendo es lo siguiente le ha permitido a los dueños cuyas propiedades fueron quitadas por los comunistas de que demanden en las cortes americanas son los individuos los que van a demandar en las cortes americanas de que estamos hablando vamos a te voy a dar un caso específico yo no sé si en este instante si habrá un hotel embaradero que se haya hecho después pero embaradero hay propiedades que eran de una familia que yo conozco esa familia eventualmente va a demandar claro y cuando le dan el primero ese va a querer pues claro que es lo que pasa estas son las cosas que hay ahora que son individuos no es Estados Unidos quien va a reclamar Estados Unidos lo que ha dicho es ustedes pueden reclamar en su calidad individual y privada buscar compensación ok buscar compensación de quien pues vamos a a poner nombres específicos cuáles son los hoteles que yo más conozco cuando digo porque me los han mencionado más no porque los he visitado en Cuba pues los hoteles media habrá algún hotel media que haya sido anteriormente de una de un grupo de individuos cubanos o americanos habrá eso pues mira si lo hay esta va a ser una demanda que se le va a hacer a los hoteles media y los hoteles media van a buscar la manera de llegar a un acuerdo con esta gente alquílame la tierra el edificio está totalmente ¿cómo se llama esto? después de 50 años el edificio ya está totalmente no deteriorado pero ya no se le puede seguir quitando de incortar así que vamos a llegar a un acuerdo y te vas a dar cuenta que se va a comenzar a llegar a un acuerdo y al final vamos a tener gente americana guisando allá guisando de lo que está pasando allá pero no pero hay muchos cubanos también que han perdido propiedades porque entonces entonces ¿qué es lo que pasa? pues mira ¿cómo fue que se resolvió esto en Colombia después del primer turno de los andinistas en el poder que se quedaron con montones de de propiedades pues mira la presidente que entró que era Violeta Chamorro dijo pues miren los andinistas ella ganó las elecciones y fueron unas elecciones libres gana las elecciones y dice yo no me voy a poner a quitarle a los andinistas todo lo que ellos se robaron pero usted viene donde mí me prueba que ellos se lo quitaron y yo voy a hacer una emisión de bonos de la república y yo le pago con esos bonos de la república y así resolvieron el problema y vas a ver que algún tipo de solución de esta naturaleza se va a encontrar van a aparecer claro porque no se van a empezar no se van a empezar a demandar de lado y lado Carlos claro que no porque una demanda de lado y lado que no son los abogados exacto exacto y la cosa se pone más más cruda bueno señoras y señores esto es noticia de generación somos Ray Cruz continuamos en breve analizando más noticias durante el día de hoy